Hola muy buenas, soy JuliGamer y les traigo Modern Combat Acabé de jugar una misión, lo estaba grabando, pero me dieron un logro y se me fue la aplicación con la que grabo No sé qué onda, pero sí, se me fue Vamos a abrir este paquete Y le tengo que decir unas cuantas cositas también Es que, diré, ¿y esa arma que tiene? Pues que fuera cámara fue, la estaba jugando online y me dieron esa arma Que se llama la Charbet 28 y la estaba mejorando y es muy buena Una mirilla mejor, mira de punto rojo con un minuto de arco alto La vamos a equipar, la verdad que está muy buena esta Y esto aquí Tío Vamos a equipar esto Y aquí, pues le vamos... Es que no me deja Es que la M16 pues también no la quiero dejar Porque es muy buena también No le quiero poner nada, vamos a ver Tío Ah, ahora Ok Y le podemos poner esto Ah, ahora podemos jugar con esta Ok Vale, 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 vale Lo voy a dejar así Esto Nada Esto tampoco No sé si jugar con esta O con esta Bueno, voy a jugar con esta para que la vean Equipamiento Equipamiento Ok, esto Podemos poner también Granada Ok Vamos a poner Y me quiero cambiar el nombre Vamos a ponernos Este Uli Gamer Ah, tiene que ser eso Pues By Uli Gamer 201 212 Ok Aceptan Pero por qué, hombre No ¿Por qué? Me voy a hacer un corte Bueno, chicos He probado Y la verdad que no me deja poner el nombre Y Si se sienten un poco perdidos Pues Perdón Es que Acabé de hacer una misión Pero La iba a grabar Bueno, la estaba grabando Pero se me fue la aplicación Ok Ok Bueno Vieron, ya esa segunda Pues ya está hecha Esa fue que la estaba grabando Pero se me fue la aplicación Bueno, vamos a comenzar esta Y espero que no se me vaya La aplicación esta, por favor Bueno, me voy a mover a un lugar Que tiene más internet Ok A ver si es que no se me va Continuamos Objetivo Protege a Miko, consigue 5 disparos a la cabeza Y consigue al menos 60% Toma Ok La arma está muy buena Y la verdad que me está gustando Toma, toma Ok, buena Muy bien Muy bien Lo movemos No traspasa las paredes No traspasa las paredes De la cabeza No traspasa las paredes No ... Agachamos Como huevo La verdad que el hueco está bastante bien Lo sigo diciendo Porque la verdad que me encanta Vamos a quedarnos con la de nosotros Para Que nos sigan viendo Porque la verdad que es muy buena Hermoso Ok, que hacemos Toma Toma La verdad que el juego está Super, tío Ah, lo hicimos mal Así que se va a repetir Está muy bien, está muy bien Está mal, tío Me metieron el tiro Ok, ok Ahora de nuevo Muy bien Ahora lo hacemos bien Toma Y Toma Muy bien Miren uno ahí No, tío Bueno Quizá lo tengo que hacer rápido Así que vamos a ver Hacerlo de nuevo No, tío Y ahí debe ser lento Uy Voy a hacer un corte Ok, chicos A ver Muy bien Ahí Peleamos Tiene que ser lento Uy, hombre Bueno, bueno Ok, chicos Hacemos eso Mala Uy Bueno, vamos a esperar Hasta que él saque el cuchillo Y corte Y venimos ahora Ok, chicos Esperamos que lo saque No, tío ¿Cómo va a ser? Bueno Vamos a hacerlo rápido A ver si podemos Bueno, chicos Buenas Pero la hice rápido Bueno, vamos a hacer un corte Hasta que pase esa parte Chicos Os juro Es que no sé qué hacer Ya lo he hecho como Diez veces Y no me sale Bueno Vamos a ver si está Me sale Vamos a ver Ok, acá Ok Ok, le metemos a ese Vamos para acá Hacemos esto Y este Es el problema Ah Era suave Era suave Ok, ok, ok Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Era suave Muy bien, muy bien Oh Oh, que brutal Estamos de cabeza Hacemos esto Hacemos esto Ok Misión completada No se ha podido Valir tu progreso ¿Cómo? Olvídate No me importa Después que haya pasado De la misión Puedes Bueno Esa partecita Ya la comprimamos Vamos a ir A otra misión Porque la verdad Que me están gustando Ok Ok Vamos para allá Misión 4 Y esta es la última Muy bien Muy bien Ok Continuamos Objetivo Abandonar el templo Elimina Verduro Conseguir dos bajas Múltiple Ok Muy bien Por fin Tío Muy bien Muy bien Explotamos eso Ok Ok Me marcó algo Pero es que Lo vi Te vi Que me pierde Y me mata Tío Y me mata Lo intentas Y me mata Tío Bueno No pasa nada No pasa nada Ok Esto lo hacemos Rápido Muy bien Bueno Bueno ya vieron Elimina Así que Cuando vea una mejor Pues la voy a cambiar Voy a cambiar Por esta Muy bien Lo que pasa es que Aquella arma Tiene daño Pero Es muy lenta El disparo Y me gusta más Esta rápida Y esta Me gusta Holy shit Pero quien va a poder Con ese tío Sobrevivir Hoy Hay que sobrevivir Tío My Chavez Hay que dispararle En la cabeza Vamos a dispararle Toma Muerto Ok Misión Completada Bueno Espero que A gustar El video Si me pueden Don un like Comentar Compartir Se agradece Y un saludo Chau Y Denle like Para otro video Más Adiós Bien Más Subtitulado